Ya, casi tiempo, nada, anoche, anoche me había quedado, bueno, más bien la madrugada, había estado intentando explorar, para, ay estúpido cabello, no se me acomoda ahora, este, no, no sabía donde, pensé que necesitaba, encontrar otra madre, hasta que me fui a explorar y llegué aquí, que, a veces sé que estoy, estoy muy por debajo del nivel todavía, entonces hay dos cosas que, que de hecho es esta, y creo que es la mina, una es que tengo que ir acá, para, este, que sé si me lo spoileé, pero es necesario para, poder encontrar cierto material, o bueno, más bien, estar comprando, material, y me parece que si era ahí, Ok, exageré, jeje, no tenía que entrar, hasta acá, Bien, hacia allá, hay un dragón, que me da la llave de, para entrar aquí, que es donde está el, el otro como jefe, Alguien se murió, Pero, me interesa ir acá primero, porque, pues digo, necesito, aparentemente, creo que hay un ítem, que lo debo de llegar a la mesa redonda, Y con eso me van a empezar a vender, que son herramientas piedras, o herramientas de, de afilado, para mejorar las armas, Al menos de, piedras, este, de esas, digamos, nivel 3, o nivel 2, creo que, no, es piedra, de piedra, de herramientas, 1 y 2, Chinga, esta medusa ya está molesta, Ay, son un chingo, Ni pedo, a limpiar, Hola, verga, hola, verga, Espérate, Vale, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, es Madrigulan Si es que no eres bot ¡Ah, este perro! Me está pegando Me tiene un poco Sí, creo que estos medios son más fuertes de lo normal Bueno, al menos de las primeras que encuentro uno Ah, perfecto, sí se quita Ah, nada más estas me caen que no se rompan Más que con el caballo cuando pasas O que con el caballo es Hola, nada más, ya voy de regreso ¿Qué? No Aquí el mensaje es algo Ok Ay, se me parece que era aquí arriba Aquí se ve la estructura No 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 Que de hecho, el primero que encontré así de esas como velitas y que sale un fantasma dejando huellas, me llevo a una cueva donde te da unos pinches huesos también, cabrones. Júrate wey, me preocupa que estos cabrones, ah ya se van, que bueno, este es el segundo, como segunda iglesia que veo caminando. Amén. Y si, es la cueva. Y las minas que quería encontrar. Cristal rojo. Amén. Túnel de destellita de Rayaducania. Espero que no me causen cosas como veneno porque si no, me van a hacer un chingo de daño. Ay bastardo, no se me olviden que esto no se está bien, más que así. No se velo, no se velo. Ah, es que Dark Souls 1 sí me la aplicaban, o sea, con los Mimic, no mames. La primera vez que me lo aplicaron, si dije, ni la la verga, cofres raros, los voy a pegar antes, ok, tú como te moriste wey, no pues no me ayudas. Ok, primero este. Un trozo de destellita. Ok, este no lo va a poder evitar tan fácil. Puro Jump Attack, perro. Uy, pinche escaler. Pues sí, obviamente que hay un camino. No. Uff. Oh, mames, esto es cabrón esto. Sí, la cosa. No. Tenía que correr. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Anda, 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 anda bien para acá, perro. No, que... ¡Ahhh! ¿Quién puede ser un golpe? Pinche ruco mágico Y vamos otra vez... ¡Ahhh! 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 ¡Esto es claro esto! ¿Cómo no va, no va? ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! No, esta va a explorar más. ¡Ah, un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí bajemos! ¡A ver, a ver! ¡No, más o menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Agirá! ¡Derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apenas! ¿Dónde vi la entrada? ¡Apenas! Ok... Uy bastardo... ... 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 No mames, se pasaron de pendejo. A ver, no, iba a decir que tengo dos opciones de cruzar con sigilo o dispararles con, dispararles flechas, pero no me di cuenta que había otro. El otro sí o sí me va a ver. Entonces... Antes de... Ay, ya no lo llevo. Ya no. Ya no. Ya no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero dale wey! Ahí está, otra vez, vas a estar corriendo rápido. Ahí está, otra vez. No quería, pero tengo que recuperar vida, bueno el frasco es más bien. Ah, no mames, eso sí me espanta. Ah, mames, ya me piden tres semillas. Qué pedo. No. 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 No mames, están las que me clavaron No, 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 no No mames, que... No mames... No mames, pero todas las pinches fluchas que lanzan... ¿Dónde están estos tres? Aquí hay un maguito... Este voy comiendo piedra... El maguito es el que me importa... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Destruye tierra... Wow... No, 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 no... No, 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 no... Ya está el jefe... No, no, no... No, no, no... Bueno... Aquí vamos... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Tomame, pendejos... ¿Para qué le pegan? Ja, ja, ja... Mamá pobre, la trabamos con puro golpe fuerte... Ja, ja, ja... Enfrodamiento de campana de minero de piedras... Perfecto... Ahora... No quería decir esto... Porque ya lo puse en Twitter... Ja, ja... Pero... Lo que acaban de ver es que van a decir... Bueno, algunos van a decir porque he estado viendo que... Algunos... Me toparon algunos streams y... O videos en YouTube... En los que... Están, pues, poniendo sus gameplays peleando contra jefes y eso y... Pero van con que... Así, sin invocaciones... Como debe ser... O sea, el comentario bien pinche mamila... Dice que... Como se debe jugar... El Den Ring... Con cualquier source... Es como de... Fuck it, man... O sea... Por algo hay clases... Por algo hay un chingo de armas... Para que me salgas con la mamada... De que... Así se juega... Y si no... Ya nada más les volto así... Si no... No son verdaderos gamers... Sobre todo porque... Pues esto es un juego de rol... O sea... Al final de cuentas... Es como de... La cogerá acá atrás... Entonces... Pues bueno... Lo retomos en cualquier juego... Si... En mi opinión... No es cierto... Para cogerla... Si, si... Para cogerla... Para cogerla otra... Entonces... Este... Siento que... Están cayendo... Un poco en lo... En ese sentido de... Decir comentar novelas... De cómo se debe jugar... Tal cosa... Y es como de... No me... ¡Ah! Tenía uno de parches... A ver... ¡Ah! Sí, vean... Piedra de herrería 1... Herrería 2... Diabetes... Pressos... Ya, ya... Perfecto... ... уп Trito, A ver, esto es según por la dala de rechazo. Esto estaría chido que arrojara cuchillos de manera ilimitada. Antes de ello, vamos a ver por qué recolecte cosas. Perfecto. No, 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 no. No, no, no. Esto es piedra de herrería 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!